Según el estudio Vcon elaborado por la consultora MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción, Faconauto, Cupra se ha convertido en la marca más valorada por los concesionarios. La marca ha obtenido excelentes resultados en los apartados analizados, como la rentabilidad de los concesionarios, el retorno de la inversión, la política comercial de las marcas, la digitalización de procesos o la orientación de los fabricantes hacia la electrificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!